En la avenida Colón 4800, lo que querés, lo encontrás en AVEC Citroën. Dos de la tarde, 29 minutos, bienvenidos los que se suman, acá estamos. Bueno, mucha, a ver, mucha noticia sobre el coronavirus y cómo impacta los shows, obviamente por prevención y por orden de las autoridades. Ya salió el mensaje de Maron Five, tras la cancelación de su show por coronavirus en la Argentina. Desde la cuenta de Twitter, la banda expresó su tristeza ante la suspensión de sus conciertos en Buenos Aires y Bogotá por el coronavirus. Dijeron a raíz de la media informada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, este jueves por la mañana, sobre espectáculos masivos para evitar la propagación del coronavirus, se suspendió el show de Maron Five. Producción de radio y televisión. Conducción en televisión. Como operador de sonido. Doblaje. Producción audiovisual en TV. Llamamos al 0800-444-5203. O ingresa en www.figbe.org.medios. Alcanzá tu moto con el plan flexible de Instacash. El único sistema de ahorro previo para tener tu moto, pagando lo que quieras y cuando puedas. Con ser interés, sin recibo de sueldo y aunque estés en el veraz. Consulta ahora mismo enviando un WhatsApp o llamando al 351-8028-330. O déjanos tus datos en instacash.com.ar y te asesoramos a domicilio. Instacash. Alcanzá lo que querés. Ven a tomar unos mates a Bidón. Dale, lo invitamos nosotros. Sí, con tu merienda te damos el mate gratis. Bidón Bar, el lugar de la buena vida. Arrancan las clases y también el boleto educativo gratuito 2020. La inscripción ya está.